Tengo muchas fotos de nosotros y ahora cuando tenga frío No vas a encontrar el calor DECIME LA VERDAD SI ME QUERES PORQUE ME HICISTE TOTO Y NO TE PERDONAN MIL AÑOS TE QUISIERO VER LA CARA CUANDO PASÉ EN LA EQUINA DONDE ALGUNA VE NOS VIMOS Y LLORES Y LLORES AMÍ VUELVE LOCO SABER QUE ALGUÉMAS TOCA TU TOTO NO QUIERO BORRAR LOS VIDEO Y LA FOTO NECESITO ESE TOTO EN MI RUTINA COMO LA FUE EL DIEGO PA LA ARGENTINA YO SE QUE TE ENCUENTRAS SOLA Y QUE PIENSES ME QUE NO PUEDO DORMIR QUE A LA NOCHE PORQUE YA NO ERES FELIZ Y DELE A TU AMIGO QUE QUIERE SALIR MAMI OLVIDE ESE BOJO QUE TE HIZE SUFRIR NO SE NO SE QUE PIENSAS EN YO SE YO SE YO SE QUE PIENSAS EN ME Y YO PIENSES EN TI DIME QUE NO PASO QUE FUE LO QUE A NOSOTROS NO SUCEDIO NO SUCEDIO NO SUCEDIO NO SUCEDIO NO SUCEDIO NO SUCEDIO YO TE QUIENSAS EN TI MUJER PERO PARECE QUE ESO NO FUE SUFICIENTE YO TE QUIENSAS EN TI MUJER QUE ES QUE TU RECUERDO NO ME DEJAS VIVIR TODO LO QUE QUIERO DECIRTE ESTÁ EN ESTA CANCION Vamos a ver más, baby, ¿dónde estás? Dime, ¿dónde estás? Que yo te quiero hablar Dime qué es loco Qué fue lo que yo hice mal A mí me gusta el cama Pa' no le hagas caso a tu amiga Si saben que no tienen razón Bandida Otro bandida Bonita y otra bebida Ay, churras, yo te doy lo que hago Me espera, baby, no le hagas caso Todes esos huevos que te hablan mal Dame De que cierren tus besos sin pasión De que cierren tus besos sin pasión De que mi cuerpo solo quiere ver tu amor Sabes una cosa lucha De que te va a hacer feliz como lo hago yo De que cierren tus besos sin pasión De que cierren tus besos sin pasión De que cierren tus besos sin pasión Si tu cuerpo solo quiere mi amor Si me nascen y me quiero matar Decime dónde estás, y voy a Buscarte De que me quieres ver hace meses Me decí decirte amo yo te amo Vamos por RP Y ese autor nos compramos Que te...que te quiero y te amo Mucho lo aseguro De que quiero que lo beses a él tú me empiezas a mí